Mi nombre es Joaquín Janka y soy estudiante de Ingeniería en Transporte en Lonsam. Fui seleccionado como ganador de la beca Friends of Fulbright 2019. Mi nombre es Eleste Merino, estudio Ingeniería Ambiental en Lonsam y fui seleccionada para la beca Friends of Fulbright. Mi nombre es Tomás Burroni, soy un estudiante de Ingeniería Espacial acá en la Universidad de San Martín y hace poco me seleccionaron para la beca Friends of Fulbright. La beca Friends of Fulbright consiste básicamente en tener una experiencia universitaria en Estados Unidos. Es por un periodo, depende de 5 a 7 semanas, dependiendo del programa que uno lo seleccione. Es muy importante haber ganado esta beca para mí ya que es una gran oportunidad para ir a estudiar a otro país distinto con un grupo de gente para poder compartir mi cultura con la del resto y también para traer de vuelta a mi universidad lo que pueda aprender allá. Mis consejos para aplicar a la beca es siempre estar atentos a las oportunidades que da la universidad. Siempre se llegan muchos mails o por los canales de difusión, hay un montón de oportunidades. Está bueno tratar de aplicar a todas ellas. Completé todo lo que pedía, hice la carta, hablé con mi mentor para que me apoyara en esta decisión, que me escribiera su carta de recomendación. Por suerte recibí mucho apoyo por parte de los investigadores de esta universidad. Lo muy importante es que acá tenemos un departamento de relaciones internacionales fantástico donde pueden ir y apoyarse y sacarse todas las dudas. La verdad que a mí me ayudaron muchísimo y me ayudan constantemente. Me es importante mi rol de ingeniera ambiental, el hecho de conocer nuevas tecnologías o cosas novedosas que hay en Estados Unidos para poder traerlas de vuelta acá y compartirlas en mi universidad. Bueno, como yo estudio ingeniería espacial, me encantaría poder ir a una universidad con laboratorios de investigación, de desarrollo, donde pueda meterme en proyectos espaciales, ya que muchas universidades tienen convenios con la NASA, con distintas compañías. Más que nada también para traer todo lo que pueda y que mejore mi grupo acá. Pienso que es como un premio para un reconocimiento para toda la universidad, para los docentes que tuve, para mi director de la carrera y una lista importante de gente, incluyendo a mis compañeros, que permiten que hoy yo reciba ese reconocimiento que me va a poder permitir traer no solo una experiencia académica, sino conocer otras partes de la cultura de Norteamérica. Gracias.